Música Esto es Cuba sin cubanos Esto es Cuba sin cubanos Mira el colega, dejando los paquetitos ahí Tira los paquetitos, mira ahí Tira ahí Brico tiene más miedo que siete monas Y no se va al Spiro, eh Se va a montar uno, aquí van dentro 20$ no Argo viene, ¿no? A ver si viene Argo, no, ¿no? No, no, pírate. No viene nada. Viene, están montados. Están matándose vivo, lo saben, ¿no? No puede venir a pedir que le digan a todos los demás. Ahí está, hombre. La feria, ¿eh? Hombre, que la feria que estoy viendo yo. A ver. Los locales a la vista, vamos. Joder, ya lo que fue. A ver. ¿Aquí también? El puerto. ¿El puerto, no? Se está currando sin el viejo por el puerto, ¿no? Es que se queda por aquí. ¿Cómo es ahí, eh? ¿Qué marca de pro? Hola. ¿Qué? 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 Ah, qué caja. ¿Qué? Es una caja, madre mía. Este es el intentante de que no le va a caber todas las cajas. ¿Eh? Mira qué caja, mira qué caja es la que lleva diciendo ellos. Mira, mira, mira la caja, mira. Mira. Gracias por ver el video.